Lo que me da mucha tranquilidad es que tanto ustedes como la gente de Bariloche saben cómo trabajan las fiscalías, pero no solamente yo. Saben cómo trabaja el hospital y saben cómo trabaja la policía. Errores puede haber todos, pero no es el caso, y les voy a explicar por qué. Porque lamentablemente hubo una decisión en la que ustedes hasta vieron vedadas la posibilidad de informar todo esto. Ustedes hoy se encuentran con una resolución en la que solo se analizó el planteo de la defensa, en la que en ningún punto se escuchó, porque bien dijo la jueza, fueron 5 horas de audiencia donde se refutaron cada uno de los elementos. Pero no fue un juicio, era una audiencia de formulación de cargos, que lo único que quería este Ministerio Público era iniciar una investigación. Voy a ser clara, como ustedes no pudieron tener participación, este hecho surge a partir de un llamado que se recibe a las 2 de la tarde, por eso mal puede la Fiscalía, como dijo la jueza, haber ordenado la detención a las 2 de la tarde, cuando recién a las 2 de la tarde nos enterábamos por dependencias del hospital, que había una mujer que negaba desde el domingo haber tenido un bebé, un bebé a término, con viabilidad, o sea, entre 30 y 40 semanas, grande, y que ellos debían denunciar. Pero con el afán de cualquier ciudadano, con ustedes buscó mucha gente desaparecida, con todos los derechos que implican, con el afán de denunciar que había un bebé con posibilidades reales de vida y que estaba en algún lado, no un aborto, nunca se denunció esa posibilidad, por eso lo que se dice que yo dije que aborto perpetuo, claramente no es así, por suerte contamos con todas las grabaciones de las declaraciones, pero bueno, al margen. Empezamos a trabajar, pero buscando un bebé vivo, fuimos, golpeamos las puertas, nos salió, es verdad, la hermana de Gabriel Astia a la puerta, estaba yo ahí, estaba en pijama, lo dije en la audiencia, y nos ofreció entrar, le hicimos conocer que podíamos no entrar, pero que era solamente a los efectos de una entrevista, no, no, pasen, pasen, y nos contó una realidad, la realidad que vivía la hermana, lo que había ocurrido ese domingo en la vivienda, y después de eso continuamos con, habrá durado dos o tres minutos esta entrevista primera, y ella nos pedía, ¿por qué no suben a la habitación? ¿Por qué no se fijan? ¿Por qué no toman muestras? ¿Por qué no? Y nos pedía, como dije en la audiencia, que intervengamos. En ese momento yo le dije, como no sabíamos que estábamos buscando, buscábamos un bebé, no estaba el bebé ahí, nos fuimos a la casa de quien era presumiblemente la pareja, hicimos exactamente lo mismo, y la familia de la pareja también nos pedía que por favor, se descarte cualquier tipo de situación en la vivienda de ellos. Tanto personal policial, como miembros del Ministerio Público, como los testigos de actuación independientes que trabajaron en el lugar, antes de comenzar cualquier tipo de procedimiento, escucharon el consentimiento no solamente de la hermana, quien hoy es cuestionada, sino también hasta del padrastro de esta chica, que también fue a la vivienda y que estuvo ahí. Y se empezó a trabajar, como se trabaja siempre, chicos, de afuera hacia adentro, cuando encontramos los restos placentarios. O sea que de alguna manera terminábamos de acreditar nada más que qué, que había habido un parto. Nada más. Porque nunca nos imaginamos con lo que nos íbamos a encontrar. Avanzamos y luego encontramos el cuerpo del bebé en el placar. Se llamó al médico forense que concurrió al lugar, que también es una falta de respeto hacia él, este fallo. Es una falta de respeto primero a ese bebé que todavía está en la morgue, que es NN, que nació vivo y que tiene derechos. Y que nadie está pensando en eso. Verificamos la muerte de este bebé y lo trasladamos a la morgue para hacer la autopsia. Todo esto, desde las dos y media de la tarde, la defensa lo sabía. ¿Y por qué lo digo? Bueno, sí hablamos con la defensa a las dos y media de la tarde, pero ¿saben para qué? Para decirles, capaz que no hay un delito que investigar. ¿Por qué no trabajar en conjunto en pos de esta situación para no generar ningún movimiento policial, ni ningún movimiento extremo, cuando capaz que no existe y se le pidió colaboración a una defensora adjunta que lejos está mi posibilidad de analizar la conducta que ha desarrollado en este caso? Esto es otro tema, digamos, que después lo verificaré yo. Por suerte tengo grabadas las conversaciones. Nosotros no le pedimos a ella que vaya a lograr que la chica se autoincrimine. Esto es una locura, esto no es así. Porque nosotros en ese momento, a las dos de la tarde, buscábamos un bebé vivo. Pensábamos que había habido un parto domiciliario, pensábamos que era otra la situación. Y estábamos descartando la posibilidad de un ilícito. Pero como buscamos siempre, cuando buscamos personas desaparecidas, no siempre buscamos... Buscamos porque tenemos que encontrar, porque es nuestro deber, porque es nuestra responsabilidad. Bueno, luego de esto y de la autopsia se determinó, y voy a ser clara con esto, que ese bebé nació vivo, que pesó 3,4 kilos, que había sido ahorcado con ropa interior, que para evitar que sea escuchado su llanto, se le había introducido elementos en su boca, y que presentaba 10 puntazos. Ese bebé, que según el fallo actual, se ha declarado una anualidad, no solamente de esa inspección ocular en la que encontramos a este bebé, con autorización, con testigos, con policía, con la propia dueña de la casa, hoy está en la morgue, y de alguna manera nos pretenden decir que no existe, si existe y tiene derechos, y es obligación de este Ministerio Público velar por esos derechos, tomando en cuenta la posibilidad de que haya existido una circunstancia de vulnerabilidad por parte de la autora, porque esto siempre lo tuvimos en cuenta, siempre, siempre. Pero también hay un bebé muerto, y que tenemos obligación de investigar. Entonces, nosotros, por parte del Ministerio Público, respaldando el accionar de los médicos del hospital, respaldando también el accionar policial, vamos a impugnar la resolución con la que estamos trabajando.